Hola a todos amigos de Grabando en Casa, soy Jorge Silvestrini. En esta ocasión vemos lo fácil que es crear un click track desde cero. Tenemos una multipista, una secuencia completa y necesito añadir un track de audio de click track porque no quiero utilizar el click o el click track automático de el Ableton Live 9. En este video vemos cómo hacerlo. ¡Vamos arriba! Estamos dentro de nuestra sesión en el Live 9 y como puedes ver, tengo un multitrack acá. En este caso tiene ya un click track, pero es un click track que tiene una subdivisión. Vamos a escuchar un poquito para que veamos a lo que me refiero. ¿Ok? Cada golpe fuerte y cada golpe que no es fuerte hay una subdivisión en el click track. Entonces yo quiero crear ahora un click track que solamente tenga el golpe fuerte. Tenga el 1, 2, 3, 4. En este caso, y también se los recomiendo igual, cuando tenemos un tema, digamos, menor de 90, 80 bits per minute, BPM, creo que sí debemos tener algún tipo de subdivisión. Pero siempre me gusta tener un click track fuerte. ¿Ok? Y por eso es que vamos a crear uno nuevecito. Así que aquí tengo un canal de audio. Simplemente creamos un canal de audio. En Mac es comando T. Y en PC, no voy a, voy a, estoy casi seguro que es control T. Creamos un track de audio nuevo. ¿Ok? Lo tengo aquí. Y preciso, le hacemos el rename con comando R. Ponemos como click track. ¿Ok? Vamos a buscar el sonido de click track. Entonces voy a abrir esta pestañita aquí, que es mi comando, el search. Podemos también hacerlo con el shortcut de comando F en Mac. Control F, voy a pensar que es en PC. Si no, lo tienes aquí en View. Show Browser es una manera de hacerlo. También, ahí lo tienes. ¿Ok? Y aquí arriba donde dice Search, voy a ir allí y voy a buscar mi cowbell. Si de casualidad no te aparece nada porque estabas en sonidos, en sounds, tienes que ir a donde dice acá abajo All Results. Nos vamos allí y aparecen todos los cowbells. Ahora los puedes escuchar. Los que son I y F, son ya samples de cowbells. Estos son sonidos. ¿Ok? Ahí están todos. Yo voy a escoger este de aquí arriba. El primero. Y simplemente lo que voy a hacer es, voy a darle click y lo voy a drag. Le voy a hacer un drag a el canal. El canal de click track. Ahora voy a cerrar aquí, voy a cerrar aquí. Ya no necesito más nada aquí. Y simplemente voy a mover esto al principio, al cero. Drag hasta el cero. ¿Ok? Voy a hacer esto un poco más grande. Perfectísimo. Ahí lo tengo. Y ahora voy a copiar, comando C. Y me voy a dirigir a mi segundo bit, que es 1, 2, aquí. Y ahí voy a hacer paste. Me voy a dirigir a mi tercer bit, que es 1, 3. Y ahí voy a hacer paste. Y está viendo todas estas rayitas aquí, es porque yo estoy en el modo de snap to grid. ¿Ok? Con comando 4, ponemos el snap to grid. Bien. Para ver más de estas rayitas, con el 1, comando 1, hacemos que esto sea más subdividido. Narrow grid. Más subdivisión. Si puedes ver aquí abajo donde dice 1, diagonal 512. ¿Ves cómo va subdividiendo más y más? Y con el 2, comando 2, hacemos que esa subdivisión sea menos. ¿Ok? Copio. Y voy a ir ahora al 1, 4, que es el cuarto bit de mi primer compás. Y ahora, como puedes ver, tengo mis cuatro clics ya alineaditos. Ahora simplemente voy a, desde el 2, voy a alar y voy a seleccionar todo ese primer compás. Copy. Voy a irme al segundo compás. Paste. Ahora viste cómo copió y viste que señaló todo hasta el tercer compás. Y ahora, muy fácilmente, voy a darle duplicate. En Mac es comando D. Y vas a ver, si me empiezo a dar duplicate muchas veces, muchas veces, o lo dejo, como decimos en Puerto Rico, pegado. Llego hasta el final de la canción. ¿Ok? Hasta ahí necesito el click. Entonces ahora, me devuelvo al principio de mi canción. 1, 2, 1. Ok. Perfecto. Y tenemos el click track. En un track aparte. Así es como podemos crear el click track en este track aparte. Ya lo tenemos. Y ahora, para finalizar, para que me quede todo bien limpiecito, voy a seleccionar desde el final de mi canción. ¿Ok? Voy a ir aquí. Voy a hacer esto un poquito más grande. Voy a seleccionar desde el final de mi canción, donde ya tengo todos mis audios aquí. Con la tecla de menos, hacemos que se ponga más pequeñito. Selecciono hasta el principio. Comando J para consolidar. Todo ese track de audio ahora está consolidado. Esperamos, esperamos. Viene por aquí. Listo. Está consolidado. Le quito el warp porque no necesito que esté warp. Me aseguro que esté comenzando en 0, 0, 0. Y le voy a dar otro nombre. Click. Voy a seleccionar y lo voy a poner blanquito. Porque ese es el color que yo lo pongo. Y a este le voy a decir, subdivided click. Así es como yo lo tengo allá. ¿Ok? Esta es la manera en que lo hacemos. Espero que les funcione este tutorial de cómo crear un click track dentro del Ableton Live 9. Para más información, sigues pegadito aquí a grabando en casa.com o te comunicas conmigo. Dejas un mensaje acá en Facebook o en YouTube. Comentarios. O me consigues en Twitter. Arroba J. Silvestrini. Hablamos pronto. Chao, chao. Suéna. Lo. 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 Lo.